Esta es la imagen que el corresponsal de Telenoticias, Wilber Hernández, captó el pasado domingo a eso de la una de la mañana, cerca de San José de la Montaña, cuando cubría la noticia sobre los disturbios de la quema de Judas. Observamos una luz a lo largo, que nos llamó la atención tanto a los oficiales de la fuerza pública que se encontraban en el lugar, entonces utilicé el zoom de la cámara y observamos pues una esfera bastante grande, que conforme pasaba el tiempo pues iba cambiando de forma, posteriormente se movilizó hacia el lado izquierdo de la pantalla de mi cámara, luego empezó a descender y hasta que totalmente desapareció. Ahora, ¿ustedes no escucharon algún retumbo, algún sonido como el de un avión, digamos? De ninguna forma, no se escuchó absolutamente nada, que fue lo que más le llamó la atención principalmente al comisionado Francisco Morales, quien fue el que primero la observó, él en ningún momento escuchó ningún estruendo ni nada parecido a un avión. A simple vista es difícil decir de qué se trata, de cerca una luz que en apariencia cambia de forma, a lo largo el objeto se mueve a gran velocidad, incluso autoridades del Ministerio de Seguridad que estaban en el sitio, fueron testigos de los movimientos del supuesto OVNI. Y estuvimos, fue una aproximada de 10, 15 minutos que estuvimos ahí, pues viendo el objeto ese en el suelo en el cielo. Como le decía anteriormente, ¿qué le hace pensar a usted que no era un avión? Bueno, es que no, no, era simplemente una esfera luminosa que estaba ahí estática y de pronto tuvo ahí algunos movimientos extraños que no son los propios de una aeronave de ese tipo, ¿verdad? Telenoticias llevó el video al experto ufólogo Alex Astúa, quien lo analizó. Tras estudiarlo, asegura que podría tratarse de un avión, sin embargo, hay situaciones que le hacen pensar que podría tratarse de un objeto volador no identificado. Hay ciertos aspectos que se pueden tomar en cuenta para ver si es o no efectivamente un avión, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de que el muchacho me dice que no había sonido, por ejemplo, el estruendo sónico que produce un avión, eso es un aspecto importante. El otro podría ser el hecho de que el objeto zigzagueaba, es decir, no estaba fijo. Un avión en ruta no hace eso, ¿verdad? Precisamente la parte que más llama la atención, sin duda, es donde va cambiando, aparentemente de forma, y tiene unas líneas como en espiral. ¿Qué impresión le deja a usted eso, digamos? Eso podría deberse a varias cosas. Una podría ser el hecho de que se le hizo un zoom muy potente al objeto, ¿verdad? Entonces la luz tiende a deformarse por efecto del lente de la cámara. Eso podría ser una. La otra podría ser que en efecto el objeto sólidamente está cambiando de forma. Sin embargo, no se puede demostrar eso hasta que se le haga un estudio un poco más detallado al video, ¿verdad? Pero sí en efecto pareciera que la forma de la luz que está ahí presente en el video cambia con el pasar del video, ¿verdad? Y es que para el experto, la época seca en nuestro país es en la que más avistamientos se reportan. La Semana Santa es una época bastante común de avistamientos, principalmente en las zonas norte, en la zona oeste del país, ¿verdad? Se han recibido muchos reportes, por ejemplo, del lado de Santana, del lado de Heredia, del lado de Alajuela también hay mucho avistamiento. Y se dice que hay una especie de oleada en ese tiempo. Sin embargo, se maneja también la teoría más sencilla, creo yo, de entender de que principalmente estamos en una época donde los cielos están más claros. Entonces es más fácil observar este tipo de objetos. Y es que los días en los que hablar de ovnis y vida extraterrestre sonaba descabellado, quedaron atrás. Cada vez son más frecuentes las grabaciones y fotografías de supuestos platillos voladores, así como las historias de avistamientos. Una de las más sorprendentes se registró en diciembre del 2009 en el cielo de Moscú. Varias personas grabaron una especie de pirámide flotando justo encima del Kremlin. El objeto fue captado de día y de noche. A la fecha no se ha podido comprobar que sea falso. Otra que aún no tiene explicación es esta espiral luminosa grabada en el cielo de Noruega el 9 de diciembre pasado. La figura fue captada por decenas de cámaras y recibió amplia cobertura en medios locales e internacionales. En un principio trascendió que podría tratarse de un misil ruso. Sin embargo, el ejército negó cualquier participación en el incidente.